En 2022, la Gimnasia Artística Femenina Categoría Pineril de Cienfuegos se posicionó en el segundo lugar nacional. En el año que está por terminar, por limitaciones de recursos, no se efectuaron las competencias nacionales. De vuelta a los entrenamientos en el nuevo curso escolar, con una plantilla de ocho niñas sin experiencia competitiva, la entrenadora Dayana Muñoz Sánchez, quien desde hace tres lustros se desempeña como técnico de este nivel, procura mantener o mejorar los resultados de 2022. El fruto de estos 15 años es pasar niñas a la categoría escolar, al alto rendimiento, contribuir con atletas para la escuela nacional, inclusive un atleta de esas niñas que he pasado durante mis 15 años ya está en el equipo Cuba, se llama Angelisa Ponce Villalpando. Mi sueño es hacer una gran gimnasia y presentar a Cuba. Dayana, durante el periodo de 15 años como entrenadora de Gimnasia Artística Femenina Categoría Pineril en el Gimnasio Leandro García de la Ciudad de Cienfuegos, tiene aportes significativos de atletas al Centro de Alto Rendimiento del Territorio y la Escuela Nacional de Gimnasia Artística. De ello y su preferencia por el trabajo con las infantes pineriles nos lo cuenta la joven. Me encanta la base, me encanta trabajar con niñas, empezar desde sus inicios, formar las atletas y después ver los resultados. Es algo, me emociono cada vez que enseño un ejercicio nuevo a las niñas tan pequeñas de esta categoría pineril. Es difícil, ¿no? Es difícil, pero es emocionante, es muy bonito enseñar niñas de la categoría pineril. Cienfuegos, como otras provincias del país, no está ajena al éxodo de graduadores de gimnasia artística. Sin embargo, que en el territorio hayan otros muchos más que, como Bayana, trabajen en su profesión, enamorados de la labor que realizan en la formación de nuevos gimnastas, es lo que hacen a la provincia estar entre las que más atletas aporta a equipos nacionales. Tema sobre el que volveremos en un próximo reporte. Deportiva Primitivo González, Noti Sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!